Música Ciudadanos merideños expresan sus expectativas sobre las diferentes y polémicas convocatorias para el 12-F. Música La dirigencia nacional de la oposición pues tiene otros fines, ellos están aprovechando una coyuntura difícil que sabemos que existe en este momento en el país por el tema que se ha generado a través de la guerra económica y pues quieren aprovechar esa coyuntura para darle un golpe a la revolución. Música 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 Música